También está con nosotros aquí, The First Combat, quien se encuentra en este momento sentada ahí al lado de Jorge Rodríguez, la primera combatiente de la República. Yo quiero informar que el día de ayer, 15 de julio, Silvia y yo legalizamos por las leyes de la República lo que ya existía. Nos casamos, nos casó Jorge Rodríguez, el calzamentero oficial de la revolución, oficialmente, porque nosotros estamos unidos desde nuestra alma, con Dios, en Dios y por Dios, y con nuestra familia. Pero decidimos, una decisión sabia, buena decisión, pasar eso a la legalidad de nuestra Constitución, de nuestras leyes, una vez cumplidos los requisitos formales, exigidos, por el alcalde Jorge Rodríguez. Consignamos nuestros documentos, y luego de evaluados los documentos, ayer nos casó en un evento familiar, pequeño, con nuestros hijos, nuestros nietos, un evento de familia, porque nosotros queremos mandar un mensaje muy claro, de fortalecimiento de la familia venezolana, de la familia, de nuestra juventud, de fortalecimiento de nuestra juventud, que va levantándose con sus hijos, con sus hijas, que va levantándose con sus nietos, con sus nietas también. Qué bonito poder compartir, construir patria, desde el hogar. Y es uno de los temas que hemos hablado, que hemos hablado, vamos a la visita casa por casa, a profundizarla. Hay un plan para arrancar, y es lo primero que quiero anunciar.